Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hace 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios y déjame decirte que los responsables de su muerte no fue una lluvia de meteoritos, porque esos asteroides nunca llegaron a la tierra, ya que de ser así hubieran destruido nuestro planeta y la tierra se hubiera desintegrado, por lo que no fue la naturaleza del universo quien los eliminó. Y eso nos quiere decir una cosa perturbadora, y es que los seres humanos nunca estuvimos planeados para existir por Dios. Muchos siglos después se ha encontrado la verdad, los dinosaurios fueron asesinados por un ser extraterrestre, y no me refiero a muchos de ellos, sino a uno en específico que viajó desde otro planeta muy lejano, y cuando llegó a nuestro mundo instaló dispositivos letales para destruir a los dinosaurios. Estos dispositivos se activaron desde un volcán muy antiguo de la tierra, y cuando ese extraterrestre oprimió ese botón, se podría decir que los animales fueron exterminados. Pero curiosamente hay investigaciones que comprueban que en realidad los antiguos esqueletos de los dinosaurios, que se encuentran en museos, en realidad son fósiles falsos, es decir, huesos falsificados, y hechos parecer como reales para engañar a la sociedad y hacerles creer que son sus cadáveres. Pero una investigación demostró con pruebas verídicas, que al momento en que ese ser alienígena, extraño, activó estos dispositivos desde un computador que se encontraba en ese volcán, en realidad no desintegró a los dinosaurios, sino que los mandó a otro lugar del cosmos, y no solo a ellos, sino también a otras criaturas que no precisamente eran animales, pero tampoco humanos, sino seres extraños, que cuando se activó ese botón junto con los dinosaurios, fueron transferidos a otro planeta por un ser. Pero la pregunta es, ¿por qué y para qué? Algunas teorías dicen que fue porque esos animales ya habían cumplido su cicla de vida aquí en la Tierra, y debían continuar evolucionando en otro planeta, por lo que fueron teletransportados a otro mundo, pero solo es una teoría. Otra especulación nos dice que ellos fueron quitados y llevados a otro lugar para que el humano pudiera empezar a existir y vivir sin problemas. La verdad sobre este misterio todavía no se sabe, pero al menos ya sabemos que los dinosaurios no fueron exterminados, sino que más bien fueron teletransportados a otro mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!